Gama Visión y la muy ilustre Municipalidad de Machala presentan Miss Ecuador 2018. Miss Spa inauguró su nuevo centro en la ciudad de Guayaquil con la llegada de las 22 hermosas candidatas, entregando un tiempo de paz y relajación con sus famosos masajes y cursos de yoga. ¿Le gustaría un postre? No, no. Para mí nada. Una torta de chocolate, por favor. Todas tenemos esos dos lados que nos hacen auténticas. Como Duet Hidratante, que combina la anolina y glicerina. Dos ingredientes naturales que se complementan y entienden tu piel. Duet. Sé tú misma. ifiques μεars. SehIP. Claro. Gracias.